Y Manuel, el nene de corporación Saque tiro pa'l diablo en un bloque de mueva Vean que cualquiera le use sueloan Dicen ser real pero si pongo 10 mil se me drogan Cambian los valores dependiendo 6 dólares A mí no me los dolan La plata no me maneja y ustedes en cada esquina sin licencia se chocan ¿Por qué va a tirarme si soy el dueño de toda su escena? Si rompo las instrumentales Cada que toca el beat make que pa' mí no es un real problema Yo solo subo la cresta en la cima, mi brother con ala me espera Porque si subo y corona, corona mi esfera Busco mi porción en cada tema y me están mintiendo cabrón en la cara Que soy traficante, que cante lo que da la gana Pero mañana cuando vos tengas tu crío en tu cama Y así te zafas, las maldiciones, las maldiciones se pagan Y si un muñeco me mata en la brujería no le tengo miedo Esas a mí me las pagan Tengo a mi madre en vida y ya le fallé una pena Pienso te fragarla y tengo un par de mellizas Yo estoy haciendo las mañas pero son las mañas Buscando el melón porque dicen que cuando se llega el melón La mirada te cambia, no voy a perdar Si mi familia está pasando por todas las malas Quiero más, más corona de nulamo mirando a lo que en mí no creyé No voy a perder nada que los que se me reían Me escuchan en silen Traje la paca con tala y piche naranja y de quinie Me lo gané con el fue en un aeropuente Me estoy subiendo pa'l buen Yo mientras tanto estoy trabajando para suplir mi cumplida de sueño Usted me logrando, tirando la mala porque así es un juego Y guarda que tengo y tengo a mi bando Y los de mi bando no juegan con esto Soy el más santo entre ellos Trateca, actitud a la piso que vengo Y guarda que vengo Moriste siendo rico con los valores de pico Una trepido si me desubico Sé que la plia es pala y pico Ya nos andamos detrás del perico Anda marico, cuéntalo a Nico Como el marico, ya toco un lico Una hora cico y cierro los hicos ¿Por qué volamos canico? Saca tiro pa'l diablo en un bloque de moda Vean que cualquiera luce sueloan Dicen ser real pero si pongo 10.000 ya me drogan Cambian los valores dependiendo 6 dólares A mi no me los dolan La plata no me maneja Y ustedes en cada esquina sin licencia se chocan ¿Por qué va a tirarme? Si soy el dueño de toda su escena Si rompo las instrumentales Cada que toca el beat me que por mi no es un real problema Yo solo subo la cresta en la cima Mis brujeros no las me esperan Porque si subo y corrono, corrona mi esfera Busco mi porción en cada tema Y me están mintiendo cabrones en la cara Que soy traficante, que canten los que dan las ganas Pero mañana, cuando vos tengas tu crío en tu cama Verás si te zafas Las maldiciones, las maldiciones se pagan Y si un muñeco me matan Las brujerías no les tengo miedo Esas a mí me las pagan Quiero mamá, corronada Nos vemos mirando a lo que en mí no crece No voy a perder hasta que los que se me reían Me escuchan en silen Trájela pa' que contala y piche el naranja Y de que nieve, me lo gané con el fuego En un erope, me estoy subiendo pa'l buen Te sueño pa'l buen Te sueño pa'l buen Te sueño pa'l buen